Para no hacer de mí con o pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zorda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo seguiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas, cuando la revolución se venga abajo, será que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, hay adiós que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Viví.